ya volvimos gente es que es verdad lo que dice si le demuestra el miedo a animar mira la Alejandra donde esta puro chango salude, diga buenos dias y ya con ese ya esta no de la otra de la otra como de la otra cuando venga la otra ah que paso ah que se hizo choco a ver toma choco cuando salga me va a meter choco cuando salga me va a meter ahorita estoy un paso adentro y un paso afuera y viene la otra esa si me gusta orteñar a mi mire sacala esa la otra se le pegó esta no cornea toma choco sobrevivimos sobrevivimos si mira Julio Julio esta es la estrella y que esta es la que sucede a esta si me pegue pegue usted la vas a orteñar esta asi no mire chuchu concentrado y el concentrado sirve exactamente para que de leche es para que la vaca se distraiga comiendo en la que ella está comiendo uno si pero quiero que yo le traiga un cafecito yo quiero ordeñar dale pues diablo ordeñar quiero acercate más a la teta esta no es la corneilla esta es la estrella Giovanni esta es la estrella esta llama galleta ah galletilla ah que bonito nombre que clase de galleta chiqui oreo oreo ay Giovanni si yo espero una vaca que nombre le pusiera que bonito amarilla gaviota ay mi papá me decía gaviota yo no se que tengo con ese nombre chugar dele pues nos va a ordeñar si es que ya están esperando turno ahí afuera hola un flash un flash una estrella de galleta una vaca roja cuando ordeñé oye mi mamá mi mamá Giovanni porque a ella no le sacó chiquito porque está solo sin dar la leche y aquí está solo sin dar la leche si no sabes ordeñar no haces espuma esa espuma que está haciendo ahí vale Giovanni o sea que si usted no ordeña bien uno esa espuma no sale no y si no sale esa espuma no sirve no sirve se está ordeñando muy lento ahorita me está bajando la leche ahorita a ti tiene pena usted ya la subió si porque cuando cuando yo si no me llevo que le bajes también esta vaca es buena para leche si pero esta vaca es de la buena pero esta vaca es para calechera ya está viejita ya está viejita si es que está viejita ya está viejita cuantos años tiene esta Giovanni no he oído que a veces las viejitas son mejores pues si pero para que ellos no sirven para aparte caldo viejo es mejor va ya para aparte yo quiero intentar eso yo quiero ordeñar yo quiero ordeñar por ahora entendemos a chugas por que? por la Yeni va a hacer pero es que ya es diferente vaya chero quien va a ganar leche vaya chero los vasos leches los vasos leches pero en la teta si de aquí son los capuchinos hay capuchinos recién caldo que rico no lo has probado yo a mi hijo si me gusta pero después en unos 15 minutos gran chugas no 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 es normal 5 4 5 para que yo cuando íbamos a vacunar antes de empezar la vacuna vaya capuchino moca eso es bueno la Odalis quiere probar? no estoy probando ese es mi vaso don Johnny tome buenos días buenos días quiere azúcar dale ya lleva azúcar y lleva quiero probar yo si tomo leche ahorita acaba todo el tiempo de día otro vaya vaya otro 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 Julito 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 degustela degustela nos dice como esta nos dice como esta nos dice como esta como esta degustela degustela con amor esta buena yo quiero probar dale Gilo dale degustela mmm que riquita si dale Chepe Chepe quiere si haces la leche por todo yo quiero probar la leche yo quiero probar la leche yo quiero probar la leche es que no lleva café lleva azúcar Julito no me diablo no me diablo no me diablo yo le preste las tetas mucho que rico que rica dale diablo dale dale leche a la mmm de ahí quiere ya no te va dar leche después mire ve ahí hay vaciándome uno que rico dale ahí dale pues diablo que peluda tiene la voladita dopey dopey dele usted diablo y yo puedo intentar yo quiero intentar Julio ha podido Julio tenía vaca va pero se hace que yo quiero intentar que yo solo pueda una mano a dos manos no le hallo o hacerle como vos puedes a tu estilo pues vaya yo vaya si este puede asi es yo le doy clasico picho dale pues Alejandra yo lo probara que ya lo probé echate en la boca Julio dale tiene experiencia Julio que eso Julio Más que temprano, Bailo. El despertador de cine, Bailo. Este lado no me lo conocía. Voy a coger la estrella. ¿Qué tiene la estrella? Proba también. La estrella cayó en el mar. El manchita. El sol, diría yo. Choco, ¿cómo se llama este lazo? De la oportunidad. ¿Lazo? No, pero ¿qué es su nombre? No, no sé. De seda, ¿eh? Tranquilo. No, la estrella voy a verte. ¿Alejandra, querés? Es muy dura, la ubre. No, dale ahí, Alejandra. No, esté blandita. Dale. ¿Y así con las manos? Sí. No, 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 no. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Muy duro. Muy duro. Suavecito. Tienes que deslizar la mano. Apretale, apretale, apretale. Apretale la base. Uy, chiquita, perdón. No, deslizala, solo deslizala. Es que no, ¿sabes por qué no la deslizo? Porque siento que la puedo joder con el anillo. Ah, pues quitártelo, tienes que quitártelo. No, quítate el anillo, mamá. Pero créanme, no la estoy haciendo fuerte. Ya tienes su perno. Por ojo no le están con el anillo. A ver, dame el anillo. Don Johnny, ¿y usted ya ha ordeñado o no? No, nunca, mamá. Nunca había. Haciendo burla y no fue. Don Johnny, vaya, vaya. No, yo no burla y no, pero ella quedó con el anillo. Sabía no que puede lastimar a la boca. ¿Y usted, Mar, no, ya ha ordeñado, mamá? No, no, no. Mar no quiere ordeñar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ha venido en el campo, mamá. Practica, practica. Yo lo quiero intentar. Dale, pues, chichín, dale. El chocó. Dáteme. ¿Quiere intentar la técnica? ¿Cómo, cómo? Picapra, picapra, picapra. Es que Marlon se ha ordeñado. Dale, pues, dale. Quítate el anillo vos, pues, dale. Sí, sin anillos, sin anillos. Marlon piensa que todos son vapas. Dice que un toro se equivocó. Muy dura, muy dura también. Es que tenés que echarle espuma. Es la misma espuma de San Mojales para que hable. Es que eso es normal. Hasta reguina, chichín, ahí. Es espuma, pasa el mojado para que hable. Este es vaca, chichín. No le hagan muy fuerte. No le hagan mucho. Pues yo, pues yo. Ellos son sensibles. A veces se revientan también las tetitas. A ver. Se revientan. Sí. Va. Ese lazo es el rejo, mira. ¿Cuál? El lazo, este. ¿Cuándo? ¿Cuál es el rejo? Ese es el rejo, así, ¿eh? Ajá. Y te apuesto que no sabe el nombre de ninguna. Ahorita de esta es porque lo escuchó, pero de ninguna. Esta es llamada galleta Oreo. Es normal, va usted. Que uno no se... Decían que yo muy fuerte y mira Giovanni, ¿cómo le hace? Dejen la luz, lo quiere lechita. Capuchino, 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 Capuchino. Otra doble de la chicha es más grande. La leche ahorita es caliente, cae. Ya de un solo como que eso hace. El chile puede ordeñar, dice. Pero ya le vamos a traerles a la cometa, la que pasó. Mira, de qué íbamos a tocar. Miren, Capuchino. Y de gustar. Así vieron un restaurante que hubiera vaca tempranito y la gente va. Sí, fíjate. Hay unos lugares que cabras tienen. ¿Qué íbamos a tocar? Tempranito vos llegás y pedís una basada. ¿Cuál? Cómalo. ¿Y eso por qué vos? Mira, estamos. Tráigale a la cometa, la cometa. Y la siermancita, esta vaca. El procedimiento... Mira, mira, qué rápido. Sí, 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 estoy aquí. Mira, qué rápido. Sí, sí. Es cierto, sí. Esta vaca no es dura, Bayo Vani. No hizo nada cuando cuando... Bien, blandita. Nosotros teníamos una vaca que yo no le podía sacar leche. Era tan durísimo. Bien, así lo mismo. Pablo, állate. Cállese atrás. Bien rápido. Las que son... Las que son tetas negras, bajón duras normalmente. ¿Y hay tetas negras, pues? Sí. Ya está dejada como una caliente en el cuerpo. ¿Vos has tenido vaca ya? Sí. ¿Vos ordeñabas tu vaca temprano? Otra ordeñada. ¿Y siempre...? Más que todo mi mamá, porque nosotros trabajamos, pero sí a veces ordeñamos. Pero la ordeñada siempre tiene que ser a buena mañana, tempranita. A buena mañana. Es que ya después ya no te dan la misma leche la vaca tempranita. El problema es que como ahorita están llenas, cuando ya comen ellas, ya como que comen y el chivo ya... Eso depende, porque en un lado a veces ordeñan los besos. Ordeñan en la tarde o ordeñan en la mañana. Ah, pero es que allá es de perennos que tiene el concentrado y la comida. Pero allá son vacas ya... Para eso, para leche. Tarde y mañana. Dele, dele, chera, dele, que va con la espuma, con espuma. Si no tiene espuma, no sirve o... Giovanni, ¿qué tan cierto es que las vacas que tienen grandes venas son buenas para leche? ¿Es cierto? La que usted me vendió es buena también.